Nelson Bautista, lanzador de los Leones del Escogido, varios días ya practicando con el conjunto, cuéntanos, ¿cómo usted ha sentido? Me ha sentido muy bien prácticamente, gracias a ustedes por la entrevista, tengo una semana ya con el equipo, gracias al señor, tenemos un ánimo desde el primer día, hemos estado dando el 100% desde el primer día hasta el último día que vamos a estar aquí en la temporada y me siento súper bien, saludable, gracias al señor, tengo mi salud como los otros años anteriores y vengo a dar 100%. Durante el verano tuviste una destacada actuación en México, lo que te valió para conseguir contrato y regresar al béisbol de Estados Unidos, cuéntanos sobre esta experiencia. Sí, prácticamente yo estuve en el pin training con Searo, Searo de Modelo Libre en el pin training, de ahí me puse en contacto con la gente de México, Los Diablos, gracias a Dios empecé en México, tuve una buena temporada en México de ese señor y volví y recuperé mi seguridad que no la tenía prácticamente de la lesión que tenía en mi codo y prácticamente de ahí pude conseguir algo con la gente de San Francisco. No fue algo muy como lo esperaba, pero gracias a Dios volví a Estados Unidos y de verdad que me siento súper bien de volver a mi salud como siempre lo he esperado. ¿Qué tanta seguridad y qué tanta confianza te da el volver al béisbol organizado de Estados Unidos para ponerlo en práctica acá con los leones del escogido? Prácticamente tú sabes que yo siempre he estado saludable, lo que no me ha ayudado mucho ha sido la salud prácticamente en pin training, siempre he tenido una lesión o algo así por el estilo, pero prácticamente volví a México, me sentí súper bien en México, después volví a Estados Unidos, cuando volví a Estados Unidos seguí igual, todo bien, gracias al señor. Lo más que me hacía falta a mí, que Searo necesitaba era mi seguridad, que no la perdí durante tuve las lesiones, pero gracias a Dios estoy súper saludable y estoy aquí para dar el 100%. Esta es una campaña importante para los leones del escogido, ya que están celebrando su centenario, ¿qué viene a aportar Gerson Bautista para el conjunto rojo? Esto es una responsabilidad muy grande que tenemos este año y gracias a Dios la vamos a dar al 100%. Mira, yo el último año que estuve aquí fue el 2019, lo vine a dar todo, igual que este año, tenemos un buen equipo, tenemos un buen relevo, un buen staff, que es lo importante, y vengo a darlo todo por ciento, desde el primer día hasta el último día. ¿Qué ha hablado el staff, qué ha hablado los coaches contigo? Porque puedes desempeñarte tanto como abridor como en la parte de relevo. Prácticamente estoy hablando con Gomi ahorita, creo que no voy a estar abriendo, creo que no te voy a estar abriendo. Me gusta más venirme del bullpen, yo sé que el 2019 estuve abriendo, uno, máximo dos INE, pero este año quiero venir de relevo, quiero ayudar a todos los que presento de relevo, quiero formarme a ese grupo de relevo, como lo tuvimos en el 2019, quiero formarme a ese grupo para dar el 100% igual que ellos, ¿me entiendes? Para salir a competir de relevo, que me siento más seguro, y como te dije, tengo mi salud, que es el señor de nuevo, y vengo del bullpen a dar 100% desde el primer día. ¿Un núcleo bueno en Picheo tienen los leones del escogido este año? Sí, tenemos muchos brazos nuevos, que son buenos, muchos jóvenes buenos, igual muchos veteranos, tenemos un buen bullpen, un buen bullpen, crece el señor, un buen bullpen tenemos este año para salir a competir. Un mensaje a la fanaticada, a la fanaticada, que nos sigan apoyando cada día más, que los esperamos desde el primer día. Gracias.